Buenas tardes. Al 11 de noviembre, el país registra un total de 1,202 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 254 son por nexo epidemiológico y 948 son por laboratorio, para un total de 119,768 casos, con un rango de edad que va de los 0 a los 101 años. Se contabilizan 73,509 personas recuperadas. 492 personas se encuentran hospitalizadas, 197 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 17 a los 93 años. Para hoy se reportan 11 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 5 mujeres, con un rango de edad que va de los 26 a los 93 años. En total se contabilizan 1,513 decesos relacionados con COVID-19, 573 mujeres y 940 hombres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.